Listo mi amor, hágale pues Gíralo duro mi amor, hágale pues No, hágale, hágale, hágale Huevo, 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 huevo Cuadra huevito, cuadra huevito pues Cuadra huevito, a ver, qué dice, qué dice, qué dice Uno dice Uno, muéstralo, muéstralo en la cámara, ya, ya Un producto, fuerte aplauso pues, por favor Producto Listo, un producto, es todo un producto Panal de huevos o aceite, mi amor ¿Cuál quieres, mi amor? Panal de huevos Hágale, bien pueda, mi amor, es todo suyo, venga, por acá Yo me la bendiga, que esté muy bien pues Bueno pues, sigamos la filita bien chévere, listo Un aplauso, eso, eso, duro pues Con la suerte, con la suerte, duro, eso, eso Duro, uy Rosado, 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 qué dice rosado Vamos a estafar Uy, cuánto, cuánto Uy, tres productos, tres productos Un fuerte aplauso pues Eso, listo, es todo los tres productos Están entre aceite, harina y huevos Entre aceite, harina y huevos Voy con los huevos y el aceite y la harina ¡Ale María, por Dios! Dios me lo bendiga, amigo Bueno, un fuerte aplauso pues, por favor Listo, siguiente, siguiente Hágale, mi amor Dios me lo bendiga Duro, mi amor, sí señora Sí señora, pastelazo, pastelazo Pastelazo, pastel, ay, ay, ay ¿Qué dice? Morado, morado Vamos a ver qué hay en el morado Morado, morado ¿Qué es? Sí Mercado completo Muéstrenme en la cámara, muéstrenme en la cámara Mercado completo Un fuerte aplauso pues Eso Tan bella, mi amor Hágale bien pues Ahí se cuadra el mercadito Dios me la colme de infinitas bendiciones, mi amor Y no se olvide de Dios, ¿sabes? Tan bella No se olvide de Dios, no está en nada Sí señora, así es que es El que se olvide de Dios no está en nada Tan bella Dios me la bendiga, que esté muy bien Listo, duro mi papá Gíreme ahí pues Ahí, verde Verde, verde, mi papá Hágale, destapa el huevito ¿Qué hay en el huevo? ¿Qué hay en el huevo? Ya le digo, ya le digo ¿Qué hay en el huevo? Ahí, muéstrenlo, muéstrenlo en la cámara En la cámara, en la cámara ¿Qué dice? Dos, dos, dos productos Un fuerte aplauso Por favor Escuadra los productos Está entre aceite y huevos Ave María, por Dios Hágale bien pues Por acá, venga, venga Hágase por acá Yo le paso por acá, eso Panadal de huevos Dios me lo bendiga, mi amor Bueno pues, que esté muy bien Hágale pues, mi amor Duro Hágale Duro, mi amor, eso Duro, eso Vamos, pastelazo Pastelazo Huevo, huevo, huevo Venga para acá Destapa el huevito A ver qué le aparece No, no, no Esa es la cinta, eso Ahí es mi huevito Venga, hágase para acá, mi amor No es pastelazo, mi amor Ya, tranquila ¿Qué dice? Ay, ay, ay Muéstrenme en la cámara Muéstrenme en la cámara ¿Qué dice? Mercado completo ¿Qué dice? Mercado completo Un fuerte aplauso Bravo Eso Hágale, mi amor Bien, pues Acá, este Acá Sencillo, mi amor No se olvide de Dios Soy yo Yo me la bendiga Pues, hágale Duro, mi papá Hágale pues Se fue Se fue Pastelazo Pastela Ay, ay, ay Huevo Destámpelo a ver ¿Qué le aparecerá en ese huevo? Carajo Vamos a ver ¿Qué dice? ¿Qué dice? Muestralo ahí Muestralo ahí Muestralo ahí en la cámara Uno 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 Un producto ¿Qué prefiere? Aceite o huevos Los huevos Bien puede, amigo Tan caro los huevos, ¿no? Yo me lo bendiga, pues Venga Yo me lo bendiga Que esté muy bien o yo Gracias Listo, pues Fuerte aplauso, pues Por favor Yo la bullita Eso Listo, mi amor Hágale bien, pues Pastelazo Pastelazo Gíralo, gíralo ahí ¿Qué? Sí, gíralo ahí Duro Duro Sí, eso Duro, no, duro Así Pon ese dedito y tan Y lo gira Duro Eso Eso Bueno, si quiere blanco Desayemos blanco Queda en el blanco Queda en el blanco Destapemos, destapemos ¿Qué hay ahí, mi amor? A ver ¿Qué hice? ¿Qué hice? Muestro en la cámara Muestro en la cámara ¿Qué hice? ¿Qué hice? Al revés Eso Un producto, pues Un producto, mi amor Dios me la bendiga El aceite, mi amor Que es lo único que me queda ¿Oyó? Dios me la bendiga, mi amor Bueno, pues Que esté bien Bueno, hágale, mijo Listo Duro, pues Bueno, mercado completo, pues Papá Mercado completo Ahí Amarillo Amarillo ¿Qué hay en el amarillo, papá? Pastelazo ¿Qué dice? Pastelazo Un producto Hágale, pues Dios me la bendiga Vean el aceite Dios me la bendiga, mijo Pastelazo, pastelazo Así Sin dame la cara ¿Pastelazo, mijo? No Ágale la boca, fe Nada, nada, nada Siguiente, siguiente Nada, nada, nada Ahí no marcó nada Hágale, mi amor Con todas las de la ley Mamacita hermosa Preciosa Duro Pastelazo Ay, amarillo Huevito amarillo ¿Confían los huevitos amarillos o no? Sí ¿Qué hay en el huevito amarillo? Vamos a ver Vamos a destapar a ver A ver qué es que hay Un producto Un producto Puede super Su fuerte aplauso Por favor Eso Mi amor Dios me la bendiga ¿Listo, mi amor? Sí El niño le da la suerte ¿Cierto que sí? Yo sé que sí Yo sé que sí Ahí fue Ahí fue Bueno Destapen Destapen el amarillo Destapen el amarillo A ver qué le sale Los huevitos de oro ¿Qué dice? Un producto ¿Cuánto? 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 Dos productos Su fuerte aplauso Por favor Eso Mi amor Le toca aceite ¿Oye? Para que haga su fritanga Y me invite ¿Oye? Invitará ¿No? Listo, mi amor Con toda ¿No? Hágale pues Hágale pues, mi amor Eso Nada, nada, nada Siguiente, siguiente Siguiente, siguiente Tiene que quedar exactico En el huevo Eso Bueno, acá por lo que ya queda Uno O amarillo O blanco ¿Cuál escoge? Este Hágale pues, cójalo Bien pues ¿Qué dice? ¿Qué dice? Dos productos Eso Bueno, le llevo sus dos aceitazos Vea Mi amor Me invitará O yo Me invitará para hacer Arepitas ahí Fritas bien rico Cualquier cosita, mi amor Yo veré pues Duro, mi amor Duro pues Espérame Eso No, duro, duro, duro Duro, duro Duro, duro, duro Pastelazo No, pastelazo Pastelazo ¿Otra vez? Hágale pues Hágale pues Pastelazo Pastelazo Nada, nada, nada Haga la pila otra vez Hágale pues Venga para acá ¿Otra vez? ¿Qué? Hágale pues Duro Gíralo ahí duro Eso Blanco, blanco, blanco ¿Quién es blanco? Pues se lo muestra en la cámara ¿Qué dice? ¿Qué dice? Dos productos, mi amor Dios te bendiga, mi vida Sí Lo que queda ahí ya Lo que me queda ahí ¿Listo? Hágale, venga Hágase acá Hágase acá Duro pues Duro, mi amor Duro Pastelazo, mi amor Yo sé que sí Uy Morado No, morado, morado Claro, huevo morado Pero ¿por qué me esconde? ¿Me ha morado? No, porque yo pensé Que el morado No tenía nada No, tranquila Pero venga Juega el huevito Ay, ay, ay Venga, venga Yo te tengo acá Mercado ¿Qué dice ahí? Mercado Muestra ahí Muestra ahí en las cámaras Ahí, mercado completo Fue la bullita Muchachos Por favor Gracias Dios me la bendiga Gracias a Dios Gracias a Dios Amén Él es el que ¿Cierto que sí? ¿Sí cree o no cree en él? ¿Mucho? Demasiado Ay, tan bella Así es mi vida Muy cristiana Muy cristiana Claro, mi amor Es para usted Yo me la bendigo Gracias Tengo un excelente día Hágale pues Ya lo que me queda pues Sí, traerlos para acá ¿Qué nombres? A ver, a ver Listo, hágale mi amor Hágale usted A ver, a ver ¿Qué sale? Duro, duro Pastelazo Pastelazo, mi amor Vea Toma un pastelazo Toma un pastelazo Duro, mi amor Hágale pues Hágale, coja el amarillo ¿Qué dice el amarillo? Un producto Bueno, le llevo el aceite Dios me la bendiga Cualquier cosa es cariño Listo, blanco Vamos a ver ¿Qué dice blanco? ¿Qué dice blanco? Pastelazo Que haga pastelazo pues Buenas Buenas Mi amor ¿Por qué llego hasta ahora, mi amor? Ya acabó todo prácticamente, mi amor La otra es que me lleve a casa, mi amor Y me da que vivir Tira, mi amor ¿Qué dice pues? ¿Qué dice? Un producto pues Un producto de Skoda Cualquiera de los que ve ahí ¿Listo? Eso, ye Uno, 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 uno Uno, uno porque aquí quedan dos Ándale pues Ándale pues Duro pues Nada, giro otra vez Giro otra vez Duro, 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 duro Eso, duro Nada, giro otra vez Giro otra vez A ver Ya para darle final a esto A ese huevo A ver, destapelo ¿Qué dice? ¿Qué dice? Eso Un producto, mi amor Un producto ¿Cuál prefiere, mi amor? ¿Cuál escoge? Listo, mi amor Yo me la bendiga Hágale pues Gracias A la abuela, a la abuela Dura abuela pues Un huevo que diga Polovsky ¿Cuál es el último? ¿Cuál es el último? A ver, ¿qué dice? ¿Este? Sí, cuál, a ver ¿Qué dice? ¿Qué dice? No alcanzó nada a comer Un producto, mi amor ¿Cuál escoge? Vea ese ¿Y quién se va a comer? Lleva el azúcar también Dios me la bendiga, ¿o yo? Tengo un excelente día Dame un abracito pues Si es lo que sí Dame un abracito Yo no le voy a tirar pastelazos Hombre ¿Por qué me tienen miedo Con los pastelazos? Me voy a echar eso Bueno, ¿cómo le ocurre? Yo me lo bendiga Muchísimas gracias por el apoyo Muchas gracias por tanto En serio Gracias Gracias Que estamos contando